Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bueno, estamos aquí con este video para el canal de MNC.com. Queremos decirle que se ha corrido la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, de la Insulia que llaman, y tenemos nuevas noticias. Atención, hubo cambio de líder en esta etapa. Así es, ya no es Primoz Roglic. El líder de la competencia. No señor, hubo cambio. Aquí tenemos el video que lo vamos a apreciar, lo vamos a analizar. Quiero que ustedes también me den su opinión si fue una buena estrategia lo que hizo el Jumbo Visma. Para mi concepto personal, no fue una buena estrategia, fue una mala decisión la que tomó el Jumbo Visma. Pues perdió el liderato y ya no solamente tiene que pelear con Tadej Pogacar, sino contra el nuevo líder. O sea, contra dos ciclistas. Ciclista que también es del mismo equipo de Tadej Pogacar, del White Team Emirates. Bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver qué fue lo que pasó, hombre. ¿Cómo así? Que Primoz Roglic lo desbancaron del primer lugar. Por acá tenemos el video. Vamos a apreciarlo. Así que quiero que me des tus comentarios aquí. Opina sobre esto que acaba de pasar. Bueno, ya estábamos. Ascendieron, descendieron más bien del último puerto de la jornada y se propició un corte. Aquí unos fugados. Estos corredores salieron del grupo de los favoritos, atacaron en el descenso y sacaron esta gran luz de ventaja. Por ahí, bueno, vamos a ver. Aquí está. Eso. Bueno, estos son los corredores que iban aquí. Brandon Magnulty. Ojo, del White Team Emirates. Este es el compañero de Tadej Pogacar. También iba en ese grupo Jonas Wingergaard, Peyo Bilbao. Tenemos por acá que Manuel Buntman. Y los otros corredores que ya los vamos a identificar, que son Joni Zagirre y el colombiano Esteban Chávez. También iba aquí el colombiano. Vamos a poner más pequeña aquí esta imagen. Exactamente. Muy bien. Para darle mayor visualización aquí a los ciclistas. Bueno, esta era la fuga. Estos corredores habían salido del grupo de los favoritos, como ya habíamos dicho. Aquí están estos corredores que tenían una diferencia, vea. A falta de 6,1 kilómetros para la meta, tenían una ventaja de 37 segundos. Pero atención, que aquí en la parte trasera de este grupito, podemos apreciar a un corredor del Jumbo Visma. Óigase bien. Iba aquí un corredor del Jumbo Visma. Este era otro que estaba flotando entre el grupito de adelante y el grupo de donde venía el líder. Aquí está. Este es el grupo donde viene el líder, vea. Todos se miran, nadie ataca, nadie decide ir, por los que van fugados que ya están prácticamente coronando la etapa a eso de 5,1 kilómetros para la meta. Ahora, aquí podemos apreciar, vea, la camisa del líder, que es la de Primoz Rogli, que viene ahí, vea, atención. Otra cosa, vea, ahí podemos ver delante de Adam James, del corredor del Ineos, donde va Primoz Rogli. Y aquí detrás podemos ver otro corredor del Jumbo Visma. Atención, Primoz Rogli contaba con dos ciclistas, con dos gregarios. Uno que va aquí con él y otro que tiene allá en la punta. Ah, ¿por qué digo yo que fue mala decisión? Hombre, porque aquí el que tenía que tirar, lógicamente, es el grupo o el equipo del líder, que en este caso es de Primoz Rogli. Tadej Pogacar no lo va a hacer porque ahí adelante tiene un compañero, Brandon Magnulty, que puede ser el líder de, podría ser el líder de la general. Y a eso le apuntaron. Y vemos que lo pudieron conseguir. Entonces, se durmió Primoz Rogli. ¿Qué tenía que hacer Primoz Rogli, hombre? Bajar inmediatamente el corredor que iba allá adelante, con el grupito de punta, y con este otro que está aquí, hacer la persecución. Hacer la persecución. Fíjese, ya mire todo lo que ha crecido el tiempo entre los dos grupos, vea, la diferencia son 52, 52 segundos. Y aquí lo que se formó fue un desorden, vea, todos querían atacar, pero cuando cerraban esa brecha, nuevamente se paraban. Y, obviamente, el grupito de punta iba creciendo en el tiempo que le iban metiendo a los favoritos. Fíjese, ya aquí cerraron el hueco. Aquí neutralizaron a ese otro corredor. Y no se vea, Primoz Rogli como mira para atrás. Ajá, como diciendo, ¿quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? Pero sí que tienes que tirar. Eras tú. Era él. Era el jumbo mismo, era el que tienes que tirar. Fíjese, aquí saltan otros dos corredores más de ese mismo grupo, donde venía Primoz Rogli a falta de 2,9 kilómetros para la meta. Podemos apreciar también, vea, que el grupo ya viene más nutrido. O sea, quiere decir que le llegaron corredores desde atrás. Porque aquí vemos tirando de este grupo a un corredor que no estaba, es Richard Carapaz. Vea, Richard Carapaz llegó junto con otros corredores y es el que se encontraba tirando del pelotón aquí en el grupo de punta Emanuel Buchmann. A falta de 1,7 kilómetro para la meta lo intenta Emanuel Buchmann, pero ahí los demás cierran ese hueco y le quitan la posibilidad a Emanuel Buchmann de que se vaya en solitario. Aquí podemos ver un hombre en el movistar tirando. Y fíjense, ahora sí vienen tirando todo fuerte. Ya a falta de 1,4 kilómetro y con una ventaja de 54 segundos. Fíjense, en una tercera línea viene el corredor del jumbo. Pero, miren, ahora vienen una segunda línea. O sea, ¿ya para qué vas a tirar? ¿Ya para qué vas a tirar? Aquí podemos ver, bueno, aquí la otra parte interesante de la jornada en el día de hoy. A falta de unos 700 y piquillo. El colombiano Esteban Chávez decide irse. Decide buscar la etapa. Pues aquí con estos corredores, al sprint no tenía ninguna oportunidad. Esteban Chávez actuó bien. Hizo lo que tenía que hacer Esteban Chávez. Pues el que tenía menos opción ahí en un embalaje era él. Y hizo lo correcto. Decidió marcharse en solitario. Los atacó mientras ellos se miraban. Bueno, ¿y qué? ¿Quién va a ir por Chávez? Nadie, no, ve tú, no. Nadie quería ir por Chávez, por Esteban Chávez. Y el colombiano, bueno, sacó una pequeña lucecita por ahí. Pero como ustedes saben, aquellos eran hombres súper fuertes, súper rápidos. Vamos al embalaje. Y ahí ya, en la puerta del horno, se le quemó el pan a Esteban Chávez. Pues podemos apreciar aquí que es sobrepasado los dos españoles aquí que van al remate de carrera. Ay, chan, véalo. Ahí se ve más adelante, vea. Podemos apreciar aquí que ganó el juez de la Astana. John Izaguirre o Borgo Izaguirre. El de la Astana es el que se lleva la etapa. Pues mira, y Esteban Chávez ahí quedó de último del grupito de punta. Pero, ajá, Chávez hizo lo que tenía que hacer. Entonces, déjame aquí en los comentarios si el Jumbo Visma se equivocó o actuó bien. Lo único que queda claro es que el corredor, aquí vienen todos ya, los demás de los favoritos. Este corredor perdió la camiseta. La tiene el UAT Team Emirates. Aquí podemos apreciar donde llegan los otros corredores, llegan los demás favoritos. Bueno, vamos a echarle ahora un ojo a la etapa. Así quedó la etapa. Ah, es John Izaguirre. Segundo lugar para Peyo Bilbao. Brandon Magnulty. Aquí está el compañero de Tadej Pogacar del UAT Team Emirates. Que se convierte en el nuevo líder. Jonas Bingergar. Este sí es el compañero del Jumbo Visma. Tenemos en el quinto lugar a Emanuel Bumman. Sexto para Esteban Chávez. Séptimo para Patrick Bevin. Octavo, James Connors. Noveno lugar para Quinten Hermans. Y el décimo, Alejandro Valverde. Óigalo. Aquí está haciendo punticos para el Movistar. Bueno, corramos aquí esto. Y que nos llegue la otra clasificación. La clasificación general de la carrera. Vamos a ver. Que ustedes aprecien como con una mala estrategia el Jumbo Visma dejó escapar el liderato de la carrera, de la insulia, de la vuelta al País Vasco. Ojo, y ahora le va a dar mucho más duro. Ahora no solamente va a tener que luchar contra Tadej Pogacar. No señor. Ahora tiene que desbancar al propio Brandon Magnulty. Que hoy se defendió en la subida. Hoy se defendió en la subida este corredor. Aquí lo tenemos. Brandon Magnulty. Nuevo líder de esta vuelta al País Vasco. Segundo lugar para Primoz Roglic a 23 segundos. Ojo. Tercero lugar para Jonas Bingergaard. Aquí está el compañero de Primoz Roglic. Ni ganó la etapa. Ni quedó de líder. Entonces. ¿Cuál fue la estrategia que montó el Jumbo Visma hoy? Déjame ahí unos comentarios. A ver si tú de pronto estás mirando las cosas desde otro ángulo. De pronto yo no me he dado cuenta de algo. Y tú, Chan, corona si das en el punto. Así que deja ahí los comentarios. Tercero lugar para Peyo Bilbao a 36 segundos. Quinto lugar para Tadej Pogacar a 43 segundos. Ojo. 43 segundos. Y Primoz Roglic 23 segundos. Creo que la diferencia son 20 segundos entre estos dos monstruos. Solamente 20 segundos. Imagínense usted esa lucha. En la última etapa. Dios mío. Se van a se van a dar con toda. Sexto lugar para Adam James a un minuto dos segundos. Séptimo para Emanuel Bumman a un minuto siete. Octavo lugar para Alejandro Valverde a un minuto trece. Tenemos en el noveno lugar a Johnny Zaguirre a un minuto quince. Y décimo lugar para Mikel Landa a uno veintitrés. Aquí está. Así es que va la vuelta al País Vasco. La Isulia. Este fue el resumen para el día de hoy. Así que espero tu comentario acerca de lo que pasó. De la estrategia que utilizó el Jumbo Bisma en el día de hoy. Si fue acertada o si perdieron la pelea en el día de hoy con esa mala decisión que tomaron. Así que déjame ahí los comentarios. No olvides también suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y compartir el video. Y ojo, te espero en el próximo video.